Solo estoy, solo estoy, muy solo estoy Cabeza de sirena, ese soy yo Siempre se asustan y corren de mi Pero yo se, que si lo permites Tú y yo, seremos amigos No te asustes, ven aquí Alguna forma debe haber para vivir contigo y ser amigos Juguemos básquet o fútbol, leer, bailar o cocinar O tal vez ver una peli de ti Pero tú huyes de mí Y te escondes de mí Y nunca puedo encontrar Alguien para jugar Ni quien para cantar Ni quien para reír Alguien para avanzar Bailar y sonreír Solo estoy sin ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Busco aquí, busco allá Y no te puedo encontrar Cabeza de sirena ¿Dónde estás? Todo mi amor te quiero dar Día y noche Día y noche Trato de encontrarte Y nunca puedo saber ¿Dónde estás? El cielo puedes tocar Y a la gente asustar Pero tu amor es puro y real Nuestra amistad Puede ser lo más grande que hay Todos nuestros sueños Pueden hacerse realidad Por el cielo volar Como estrellas brillar Podemos ser amigos Para siempre y de verdad Solo vuelve aquí Solo estoy, solo estoy Muy solo estoy Vuelve a mí Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí